La edad del paciente, su condición de salud y de qué centro de contención provenía son los datos que únicamente las autoridades de salud pueden brindar de las personas que padecen de coronavirus, porque pueden ser víctimas de discriminación y agresiones motivadas por el miedo. Porque esperamos que todos sobrevivan y luego puedan llevar una vida normal. Hay también algunos antecedentes que se generaron durante el SARS de ciertas personas que tuvieron incluso que emigrar de sus países ante el acoso que sufrieron después de pasar a la emergencia, derivados en el pánico y también en la ignorancia que se genera en este tipo de circunstancias. Bueno, porque estamos hablando de datos que solo competen o solo interesan al titular del mismo, de la misma información, porque están relacionadas a su vida personal, a su intimidad personal, están relacionadas a su imagen, a su honor. Revelar la información personal de un paciente no solamente trae repercusiones para la víctima, sino también para quien la divulgue, porque puede incurrir en multas de hasta 24 salarios mínimos según la Ley de Acceso a la Información Pública. Podría abrirse la posibilidad para que el ciudadano pueda ampararse ante la sala de lo constitucional por esta violación al derecho a la intimidad personal y también una indemnización por daños y perjuicios por haber revelado la identidad de esta persona. De acuerdo con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, esta información se puede revelar si el titular lo autoriza. De lo contrario, se viola el derecho a la intimidad personal. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.